Me hablan de crisis, me hablan de pobreza, pero no dejo de verla ante sus mesas Me hablan de crisis, me hablan de pobreza, pero ninguno de ellos comparten riquezas Me hablan de crisis, me hablan de pobreza, cuánto tiempo más de aguantar su miseria Me hablan de crisis, me hablan de pobreza Sentencia, todas egoístas, demencia, potencia, de grandes y pequeños, conciencia Sentencia, todas egoístas, demencia, podemos crear nuestra propia riqueza Sentencia, todas egoístas, demencia, potencia, de grandes y pequeños, conciencia Sentencia, todas egoístas, demencia, podemos crear Sentencia, potencia, sentencia Me hablan de crisis, me hablan de pobreza Ahora no dejo de ver culo ante sus metas Me hablan de crisis, me hablan de pobreza Ahora ninguno de ellos comparten riquezas Me hablan de crisis, me hablan de pobreza ¿Cuánto tiempo más aguantar su miseria? Me hablan de crisis, me hablan de pobreza Pronto llegará nuestro momento de histeria Invisibles son Los que comercian maldad Invisibles son Los que la muerte enriquece Invisibles son Contra la vida remeten la calle Mi gente junto somos fuertes Invisibles son Los que comercian maldad Invisibles son Los que la muerte enriquece Invisibles son No, 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 no Invisibles son Me hablan de crisis, me hablan de pobreza Pero no dejo de ver culo ante sus metas Me hablan de crisis, me hablan de pobreza Pero ninguno de ellos comparten riquezas Me hablan de crisis, me hablan de pobreza ¿Cuánto tiempo más aguantar su miseria? Me hablan de crisis, me hablan de pobreza 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 Oh, no, 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 no